Luto en el reggaetón. Falleció el hermano de Arcángel en brutal suceso vehicular en Puerto Rico. Recientemente el famoso cantante de reggaetón Arcángel confirmó que se encuentra de luto pues Justin Santos, su hermano menor, por desgracia perdió la vida en un suceso vial. Dios te pido fuerza y entendimiento para poder guiarnos en este momento. Escribe en su cuenta de Instagram y el cantante de reggaetón. Presuntamente el hermano de Arcángel fue impactado por una mujer que conducía ebria en un puente de Puerto Rico. Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada. Sé que me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto mi Dios. Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos, escribió Arcángel en sus historias de Instagram. Según los informes de las autoridades, una mujer de 46 años que conducía una Hyundai Tucson impactó la Khan Am que conducía al joven hermano de Arcángel, Justin Santos, de 21 años, luego de invadir el carril. También se menciona que la mujer estaba invadiendo carril y fue ella quien impactó fuertemente el vehículo que estaba conduciendo al hermano de Arcángel. Su acompañante sobrevivió y está en un hospital. Autoridades que llegaron al lugar de los hechos señalaron que aparentemente ni el conductor ni el pasajero del Khan Am llevaban los cinturones de seguridad, por lo que salieron expulsados. El hecho ocurrió a las 2 y 35 de la madrugada y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. Su inesperada partida generó revuelo en redes sociales de seguidores de Arcángel que enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y lamentaron su pérdida. Paz en su tumba.